es de pro la bebe 5 si lord copa las amarillas que arma se puso lord porque se pone siempre esa no esa arma es buena no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos solo tenemos una una quien se habrá inventado eso no se preocupen tomaremos venganza todos tranquilos solo tenemos una chance a mi casi todos los que me han jugado verso de chicos me han dicho hack a mi casi todos los que me han jugado verso me dicen hack ah pues johnny también me ha dicho hack y se queda callado ah ah es que estaba matando al pollito jajaja que paso que paso que paso que le decían hack cuando jugaba a ver ah y y y e ah Ahorita jugamos los dos con la cara. Uy, una Barley me mató. Lo lazo. ¡Uno! No, que la quiero. En serio, con K1 hay y Vector y no las utiliza. Uy, en 5 de 10. Uy, a mí sí. Estas armas me gustan, me gustan. Uy, no. Lo de ahí estaré reciba. Lo lazo, me va a dejar de un cojero. Uff, ya me va a coger de empatada. Uff, ya me va a coger. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Ah, peor jagen. No, no. Totalmente. Lo lazo, ve a eso. ¿Qué hackera? En serio. Uy, no. Tíralo. Tíralo. Tengan en mente que han matado a sus amigos. Llévense a los que quieran. Es mentira, loco. No, yo quiero jugarle, chicos. Yo quiero jugarle en verdad. Uff. Me está pateando por el momento. Bueno, no tan pateando. Ahora sí me voy a poner serio. No, yo quiero jugarle. No, yo quiero jugarle. No, yo quiero jugarle. Uy, ¿en cuánto? Aquí. Más, una oscurita aquí. Uy, ¿en cuánto? Ocho. Ah, chan. Uff. Con Johnny. Tú y yo a Johnny lo dejó en cero. Lulazo. Uy, uy. No, es que el cap... No, venga, no, venga, no. Lulazo, hacker, hacker. No, no, no.